Avanza en comisiones conjuntas de Senado y Cámara el debate para la regulación de la justicia especial para la paz. Múltiples reparos fueron presentados a ese proyecto que hace parte del acuerdo de paz. Durante el debate que se extendió por cerca de seis horas, los voceros de todos los partidos expusieron su cuestionamiento a esta herramienta que busca no dejar en la impunidad los crímenes cometidos durante el conflicto. Es un tribunal que no tiene antecedentes en el derecho constitucional colombiano, que está por encima de todos los órganos de justicia en Colombia, que no va a tener ningún control en su accionar y que además tiene una particularidad muy grave y es que es intemporal. Esto es, no sabemos si va a funcionar por 15, 20, 30 o 50 años. Lo más importante para algunos es que las víctimas sean las beneficiadas. Eso blinda jurídicamente además los procesos porque permite que los procesos avancen con más celeridad porque hay un doliente también en el proceso que le interesa que el proceso avance, pero también blinda jurídicamente en términos de que le da legitimidad frente a los estándares internacionales que exige la Corte Penal Internacional en representación y participación de las víctimas. El debate adelantado por las comisiones primera de Cámara y Senado reanudará su discusión el 2 de octubre. Yo lo que veo es una plena disposición del Congreso de apoyar y de votar positivamente este proyecto la próxima semana. Vamos a trabajar esmeradamente con el Congreso y con la JEP para que exista un sistema que garantice la imparcialidad de las decisiones de cada uno de estos jueces caso por caso. Ese es el sistema de impedimentos y recusaciones que tiene también que obrar al interior de la JEP. Pero...